En este canal siempre suelo decir que la cultura y la escena gótica de este país es lo peor que puede haber y que no hay nada mejor que la cultura gótica europea. Pero, ¿qué tan diferentes somos de los alemanes o de los españoles? Y esas preguntas van a ser contestadas por alguien que además de ser parte de la cultura gótica europea, es un gran artista que ha tenido la suerte de conocer festivales como la Wey Gotik Treffen, además de venir pisando unos cuantos años la movida gótica española. Prepárense en un buen tecito o un cafecito, porque hoy se viene una charlita entre góticos hablando de cosas para góticos con el amigo Richie Knox, cantante de la infame banda Amset y la actual Knox Interna. Yo no lo veo mal, o sea, yo no veo mal que haya gente que traiga público nuevo a la cultura gótica siempre y cuando eso no consista en modificar lo que nosotros escuchamos, ¿sabes? No, el problema acá es que la gente que trae público para la cena es que es gente ajena a la cultura. Es como decirte que traen retoneros al boliche con tal de llenarlo, con tal de hacer plata, ¿entendés? Estás hablando ya de los, estamos hablando de algo más turbio, de los organizadores, ¿eh? Organizadores vendidos, ¿eh? Mira, yo no quiero hablar de organizadores porque lo va a ser para quilombo. Acá los boliches, lamentablemente, los antros tienen también sus prontuarios, que no quiero meterme. Ya mucho quilombo tengo en el canal, mucha gente que me ataca, mucha gente que me bardea. Y hablar de los organizadores sería para meter la mano donde justamente no tengo que meterla. Mira, yo te puedo contar, ¿vale?, de dos tipos de organización que he visto, ¿vale? Te puedo decir que, por ejemplo, en España sí que es verdad que al ser un movimiento muy underground, los pocos organizadores que hay de eventos son incorruptibles, o sea, no dejan que se meta ningún otro tipo de música ni nada. O sea, por ejemplo, Rara Abis organiza conciertos, es una tienda de música underground, de vinilos, de todo, ¿vale? Y siempre han sido súper fieles, ¿vale? Siempre han sido muy fieles a su público y a todo lo que hacen, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo he vivido en Berlín, ¿vale? Y en Berlín sí que es verdad que hay muy buena organización de eventos, pero, por ejemplo, hubo una que me chocó muchísimo y que además, bueno, pues es la organizadora del Drop Dead Festival, Polina. Se llama Polina. Bueno, pues el Drop Dead Festival es un festival muy conocido de Death Rock que hay en Alemania, o lo era antes. Y, bueno, mira, te voy a contar. El primer cartel, para que veas cómo se ha ido yendo a la mierda ese festival. El primer cartel, en el primer cartel estaban Jackie Witch, Especimen, The Last Days of Jesus, Esquelet alfame. Pero, espera, ¿hace cuánto? ¿En qué año? Esto sería, hará unos 10 años, ¿vale? Ah, bueno, a ver, sé. 10, 12 años, ¿vale? Ese era el primer cartel. Un cartel que es que era de 10, ¿vale? Y según fue, haciéndose grande el festival, esta mujer lo que quería era ahorrar dinero, ¿vale? Ahorrar para ganar ella más dinero. Entonces, se dejó de ir trayendo bandas grandes y cada vez iba metiendo bandas más de relleno. Pero, si es lo que hacía, en lugar de contratar a bandas enteras, ¿vale? Una banda acústica, con guitarra, bajo, batería, teclado, etcétera, etcétera. Ella lo que intentaba era contratar bandas que llevasen sintetizadores, porque es más fácil, ¿vale? Es más fácil para montar un concierto, ¿vale? ¿Hace tipo un playback? No, no playback, ¿vale? Pero bandas... Pero no tanto instrumento, no tanta guitarra, no tanta batería... Exacto, bandas que cuesta poco traerlas, ¿sabes? Porque no tienes que pagar a varios músicos ni nada. De tal forma que el último festival en el que yo estuve, de este del drop-down, que ya no volvieron a hacerlo, se pervirtió tanto que únicamente había artistas que eran desconocidísimos, ¿vale? Con un Mac, ¿vale? Con un portátil y con un micrófono. Sí, sí, creo que es muy común esto también hoy en día. Sí, sí, claro, es muy común. Pero, por ejemplo, tú puedes traer a alguna banda de estas de Minimal Punk o de este rollo, la puedes traer a un festival en el que haya otras bandas. Pero lo que hizo esta mujer, por ejemplo, fue ir recortando y recortando y llenar todo el festival de esas bandas hasta el punto de que no tocaba ya nadie interesante. Y bueno, pues ahí sí que te puedo decir que en ese caso los organizadores o la organizadora a la cual la han denunciado varias veces por haberse ido de Berlín con el dinero y no pagará las bandas y demás, pues en ese aspecto sí que está pervertido el rollo gótico. Lo que pasa es que te diría que con organizadores y demás, por ejemplo, en España sí está bien la cosa y en Alemania, salvo la excepción esta de la Polina. Pero a nivel social media, a nivel de internet y demás, yo te puedo decir que hay muchísimos más góticos en internet que los que luego vas a ver en club góticos. Y bueno, muchísimos más góticos que luego no saben ni lo que es la música gótica. Lo que pasa es que el internet, si bien es... fue algo bueno, porque yo descubrí un montón de bandas que me encantan gracias a internet, porque o era la televisión o el internet, porque... Pero lo que pasa es que en la televisión, en programas como OMTV o Match Music, que es un canal argentino, no te van a pasar bandas como Suxy, Bauhaus, Christian Dead, The Witch Now, OMBRATIMAGO... Son cosas que son muy de nicho, son justamente muy under, pero que con internet tenés la suerte de descubrirlo. Yo hace 10 años atrás también, todas las bandas que conocí las descubrí gracias a internet por meterme en blogs de música, bajar, 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 bajar cosas que no sabía con qué me iba a encontrar, escuchar, 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 escuchar y descartar. Escuchar y descartar, esto me gusta, esto no, y así, así... Y así descubrí un montón de bandas que hoy a día de hoy me encantan. Pero después está justamente el problema de la moda, que eso creo que tiene que ver con una cuestión más psicológica, con una cuestión más personal y de egoísmo de cada persona. Son personas que justamente quieren resaltar, quieren tener un cachito de fama en ese nido del que pueden llegar... Es un nido en el que pueden ser parte como en otros lugares no pueden ser parte, qué sé yo. Un reggaetonero no se va a meter en esta clase de agujeros. De una persona que le gusta el reggaetón y que sabe que no le van a dar bola porque es un rarito y dice, bueno, yo que soy rarito me meto con estos raritos, robo un poco de fama, me esmero un cacho estéticamente y bueno, ahí estoy. Y el resto es que me chupe un huevo. Exacto. Muchas veces les importa más que les digan que están guapos o guapas que la música, que los eventos o que la cultura en sí. Porque para mí es algo que yo honestamente llevo muy dentro, es algo que siento y que además creo que es una cultura muy rica en cuanto a música, a cine, a literatura y que creo que esta gente pues únicamente lo que les interesa es la fama, ¿vale? Claro, es figurar, figurar. Exacto, lo que tú dices, figurar, el pintar bien y bueno, cada vez más followers, cada vez más suscriptores y bueno, pues en el fondo lo convierten un poco como en un... como una especie de circo, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, sí. Sí, lo peor es que lo hacen mal porque tenés que saber mucho también de social media, de todo ese tipo de cosas. Porque esa gente después a la larga o más tarde o más temprano terminan desapareciendo y son nadie, son nada, no tienen nada que aportar. Es gente vacía, por así decir, no es que son, por ejemplo, como yo, que está bien. Me esmero por figurar en las redes, por tener más seguidores, pero porque yo vendo algo, por lo menos al público. Te puede gustar o no, pero dentro de las locuras que yo hago, dentro de las estupideces que yo hago y que la gente dice, este flaco no es gótico, este es un tarado, yo por lo menos tengo ciertos mensajes que pueden contribuir a la cultura gótica o por lo menos que sirvan para reflexionar para la cultura gótica como los monólogos que suelo ser o los podcasts. Exacto, y a eso es a lo que yo quiero ir, tío. Una cosa es que tú seas gótico y hagas un contenido en el que tú hables un poco de lo que te dé la gana, pero que al menos, tío, de vez en cuando te acuerdes de mencionar por qué te atrae esta cultura. Pero es que no, es lo que tú dices, es algo que es meramente estético y es algo que sabemos que este tipo de aspecto, este tipo de apariencia, de estética, favorece mucho, tanto a hombres como a mujeres. Y por eso muchas veces hay mucha gente que elige esta estética para que les siente bien, pero luego no tienen ni puta idea de música. Y algo que quiero dejar muy claro es que yo esto solo lo he visto en esta tribu urbana, ¿vale? Esto solo lo he visto en el gótico. O sea, que tú entres en una discoteca gótica y que pilles a uno y le digas, ¿qué es esta banda que está sonando? Y que muchas veces te digan, no tengo ni idea, ¿sabes? A mí, ¿vale? Eso me repatea mucho, ¿vale? Porque, tío, o sea, esta cultura significa algo más que únicamente ponerse guapito o, bueno, pues, llevarla meramente al terreno estético. Mira, una cosa que ocurrió en España hace tiempo, en el Dark Hall, que era una de las discotecas más conocidas que había en Madrid, tuvieron que poner dress code, ¿vale? Sí, sí, sí. Porque se metía gente a la discoteca y luego, no era por cuestión de elitismo o de cosas, no, era por seguridad. O sea, porque había gente que luego... Claro, porque nunca sabes qué clase de gente te va a meter, que te quiera robar algo o que... O que acabes metido en una pelea, ¿entendés? Exacto, que acabes metido en una pelea porque hay cinco gilipollas borrachos que vienen de otra discoteca que no saben dónde meterse y se meten ahí a tocar los huevos. Entonces, muchas veces la gente... Bueno, eso también lo que pasa con la gente que yo te mencioné antes. Esa gente que dice, yo soy yo, me maquillo, me he visto de negro, pero te traigo gente ajena a la cultura gótica. Bueno, esa gente ajena a la cultura gótica es la gente que puede generar esa clase de situaciones que vos me estás diciendo. Exacto. Y esa es la falta de... esa es la noción que no toma la gente. Mira, una cosa que ocurría antes en España, por la que yo tuve también un encontranazo con uno, es que hace unos años en discotecas como el 666, como el Moscú o incluso el Darkhall, que eran discotecas grandes, los góticos digamos que compartíamos los baños. O sea, ¿qué quiere decir? Que bueno, pues en los baños de las chicas había chicos, en los baños de los chicos había chicas, estábamos todos mezclados, ¿vale? Ah, me lo he ocupado. Estaba la gente cardándose el pelo o hablando o lo que fuera, ¿no? No había diferencia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Que un día, ¿vale? Entró uno de estos, por cierto, en Madrid les llamábamos turistas. Cuando alguien, cuando alguien se mete dentro de, en una discoteca gótica y tal, que no es del rollo y tal, nosotros les llamábamos turistas. Les llamábamos turistas, ¿sabes? Que no les decimos nada, porque no les decimos nada, ¿vale? Pero bueno, pues llegó un, este turista y me dijo, y se metió en el baño y dijo, pero es que yo aquí no estoy cómodo, porque hay chicas, porque hay chicas en el baño de los chicos. Es que esto no debería ser así. Yo pensé que el tipo había ido diciendo, bueno, acá hay minato, entonces me meto, con toda la canchereada de querer hacer cualquier cosa. Pero no, más pelotudo todavía en el placo. Más pelotudo, exacto, más pelotudo, tío. O sea, alucinante, tío, ¿sabes? De que, no, es que no me encuentro cómodo y tal. Y pues yo le dije, pues si no te gusta, si no te gusta, te vas, porque... Es que sí, esto es una sesión cómoda. Más claro imposible, muy sencillo. Claro, claro, y si no te gusta, ¿para qué? ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? ¿Para qué vas? ¿Sabes? Y me dijo, oblígame o algo así. Y le dije, ¿a qué te echo a hostias turista? ¿Sabes? Y al final ahí tuve ya el encontronazo y al final el chaval se fue y demás. Pero ¿qué es lo que conseguimos con esto? Pues no estar tranquilos en nuestros propios sitios. Esa es la verdad. Sí, no. Vale. Hay ciertas cosas que a mí no me gustan, porque luego esta gente viene, mal mete, ¿vale? Hablan mal. Generan un ambiente malo. De discordia, de disgusto, ¿viste? Y todo por tonteras. Exacto, exacto. Y luego otro tema que quiero tratar contigo es lo que me has dicho tú ahora. De que creías que él se había metido en el baño porque estaba lleno de minas, ¿no? Claro. Pues esto también aquí ocurre. O sea, el temita de hoy me voy a un garito gótico, a ver si me le digo alguna gótica. Es que tarde o temprano ese tipo de cosas pasen. Que pasen entre góticos, bueno, está bien. Vaya y pase, ¿no? Pero que pase con gente ajena, con esos turistas que vos decís y eso ya es, ahí tenés que poner el alto. Sí, claro, claro. A eso es a lo que voy, ¿no? Que, bueno, a ver, las primeras que no quieren saber nada de ellos son las góticas. O sea, lo que se imaginan es que deben de ser fáciles o algo de eso, ¿sabes? Que bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera, pero por lo general, ¿vale? Una chica gótica no se va a fijar en un reguetonero de turno que se ha colado en un, exacto, que se ha colado en el garito este, ¿no? Y encima, las mujeres de la movida, de la escena gótica, muchas veces cuando permiten la entrada a las discotecas de esta gente, tienen que aguantar el acoso de hombres, ¿vale? Que están ya bastante pasados de rosca, bastante pedo, bastante, ¿vale? Y tienen que aguantar, pues eso, el baboserío de toda esta gente que si fueran góticos sabrían perfectamente que en nuestra movida nos respetamos unos a otros y que no tratamos a las mujeres así, ¿me explico? ¿No? Y hay muchos que vienen y dicen, tío, me voy a poner ciego a góticas. De verdad que me pone enfermo, ¿eh? Sí, que sí, que se creció en el cuento de la gótica culona. La gótica culona. ¿Tienes una WayGothic Treffen? Sí, fui varios años seguidos y también toqué. Envidia. Sí, fui como... Envidia. Fui cinco o seis años. A mí me encantaba, ¿eh? El WayGothic Treffen. No, a mí también. No, a mí no me gusta. Yo no iría. Me quedo acá en Argentina. ¡Viva mi país! Pues, a ver, te digo, el WayGothic Treffen es un pedazo de evento, ya lo sabes, que se organiza en toda la ciudad de Leipzig y hay eventos en toda la ciudad. Te hago una pregunta con respecto a ese festival, la WayGothic Treffen. Porque una vez escuché a una persona, que no sé si habrá ido a esos festivales, que dijo que ahí la gente que va a esos festivales es como gente que hace postureo nomás. Es gente que no sabe nada de música, es gente que solamente va a posar con la ropa y nada más de eso. Que hay gente con la que no te podés poner a hablar de música o de cualquier otra cosa. No sé, no sé, literatura, por ejemplo. La persona que lo dijo igual era un argentino, así que me puedo esperar cualquier cosa. Pues, mira... ¿Eso es cierto o no? Es un festival enorme que se hace en toda la ciudad de Leipzig y la mayor parte de la gente va a los conciertos. Los conciertos están hasta arriba de gente, ¿vale? En casi todas las salas. Y luego hay una zona central que es el Agra. El Agra, ¿vale? Es donde está la sala principal, ¿no? Donde hay un pabellón enorme que es donde tocan las bandas más grandes, ¿no? Donde tocarían, pues, cuando tocaron Philzot de Netflix, tocaron también Alien Sexy Bien, ¿no? Y en esa zona del Agra, ¿vale? Es donde van los más posturetas. Donde van gente, ¿vale? Que van hasta, bueno, maquilladísimos, con unas crestas, un tal. Y hay parte de ese público que sí sabe de música y hay otra parte de ese público que únicamente se arreglan para el festival y para que les hagan foto. Pero tengo que decirte que la parte de postureo que hay en el VGT, en el White Gothic Treffen, es mínima. O sea, es mínima, no es... Ah, ah, mirá. Sí. Igual te digo una cosa, igual te digo una cosa, yo prefiero el postureo ese de Alemania que el postureo de acá, así que la verdad que me importaría tres carajos. ¿Qué es lo que no saben y qué es lo que sabe la gente de Alemania? Yo la pasaría increíble. Y el White Gothic Treffen era como, pues, ¿saben lo que significa Treffen en alemán? Ah, reunión, algo así, ¿no? Sí, exacto. Unión, juntada, meeting, algo así. Exacto, meeting, ¿vale? Entonces, es cierto que tú puedes ir al White Gothic Treffen y aunque tú no estés en la organización directa de la gente del White Gothic Treffen, ¿vale? Tú puedes tocar en una sala durante el propio White Gothic Treffen y ellos te meten en el programa. Es decir, ellos... Exacto, ellos favorecen a nuevas bandas y cosas así, ¿no? Luego ellos tienen su cartel oficial. O sea, por ejemplo, Nox Interna tocábamos en el cartel oficial del White Gothic Treffen. Ah, mira. Pues es que, tío, suena mucho a fantasmeo, pero yo con Fils of the Netflix hice una gira por Inglaterra también de tres conciertos. Pero ¿hace cuánto? Hace dos años, antes de la... ¿Hace dos años? ¿Hace poco? Sí, sí, sí. Yo pensé que me ibas a decir, no sé, hace más, hace cinco años más, no sé. Qué buena onda, che. No sabía que estaba hablando con alguien que había tocado el White Gothic Treffen. Bueno, esto ha sido todo por hoy, mis queridos murciélagos, que estuvimos acá hablando con nuestro querido Richie Knox, Richard, para el pueblo. Una charla, un poquito de todo, góticos, música, festivales, gente que sí, gente que no, chismes, alguna que otra gótica culona, un poquito de todo. Estuvo peor, ¿no? No salió como queríamos, pero salió. Sí, sí, tenemos que explicar también que en un principio esto iba a ser una videoreacción, pero bueno, como ha habido problemas técnicos, pues al final hemos acabado teniendo una charla distendida sobre bastantes temas que además yo quería tratar con diferentes, con cóticos de diferentes partes del mundo, ¿no? Porque yo también he hablado con Drasiv Seusab, de Perú, que creo que le conoces, vas a trabajar con él. Sí, es más, con él todavía tengo que hacer un FEA, un video en conjunto que bueno, ya lo vamos a hacer en algún momento. Sí, claro, claro, pues lo que te digo, ha sido un placer también, Midnight. Yo, desde aquí, también voy a despedir la parte de mi canal, ¿vale? Yo, en mi caso, digo murciégalos y murciégalas, yo lo digo mal. Y nada, pues que espero verte pronto en uno de mis directos, ¿vale? Ya te iré informando y pues eso, a ver si algún día puedo juntar a varios góticos de diferentes sitios, también a ver si puedo también con Drasiv y pues hacer un directo de góticos de diferentes países. Y bueno, pues vamos, por lo menos de habla hispana y pues vamos comparando, yo que sé, simplemente impresiones, charla, tío. La iniciativa, está la iniciativa Vengadores, la iniciativa Gótico Youtubers. Exacto, Gótico Tubers, Gótico Tubers. Pues nada, ha sido un placer y nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Nos estamos viendo igualmente de parte del Number One. Hasta la próxima. Bueno, estuvo interesante. Algo distinto, algo nuevo. Nunca hice un feed, como dijo mi querido amigo Richard. Esto iba a ser algo distinto, iba a ser una video reacción. Nos íbamos a cagar un poquito de risa, pero bueno. Problemas técnicos, fallas técnicas y salió una conversación, un pequeño debate. Así que, bueno, eso, mis queridos murciélagos. Y no se olviden de pasar por el canal de mi amigo Richard y díganle que van de parte de la cueva del murciélago. Ya no tengo más nada que decir, mis queridos murciélagos. Y como siempre y una vez más, los despide el youtuber gótico NUMBER ONE de toda la Argentina. El infame, Midnight Park. Nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!